...en algunos de ellos, porque la presunción es que podría llegar a haber un auto en toda esa maraña de fierros y de chacinados que quedaron completamente quemados. Esto es algo que están tratando de determinar los bomberos allí rompiendo parte de la estructura del camión para ver si esto es realmente así, si es que quedó un auto incrustado en la parte de atrás justamente del camión que se prendió fuego por completo. Esta sería de confirmarse la novedad más trágica de todo este accidente, que hasta aquí lo teníamos como un accidente que no tenía víctimas fatales, que tenía heridos leves. Nos decía el jefe de bomberos que ellos calculan que han trasladado las ambulancias que llegaron aquí al lugar y demás a unas 15 personas con heridas leves de distintas consideraciones, que quizás el más grave era justamente el chofer del camión cisterna que impactó contra este, que llevaba sustancias alimenticias. Y ahora está la incertidumbre de saber si realmente allí, entre todo eso que están removiendo los bomberos, puede llegar a haber algún auto que hasta aquí no había sido identificado, o no había sido tomado nota por los bomberos teniendo en cuenta que todo el trabajo lo hicieron en medio de una densa niebla donde no se veía absolutamente nada, donde la visibilidad no llegaba ni a dos metros delante de nuestros ojos. Y de confirmarse, bueno, veremos qué es lo que encuentran, qué es lo que pueden llegar a ver. El trabajo, como ven ustedes, es muy rápido y muy puntual. Justamente allí donde quedó la trompa, la cabina del camión cisterna y lo que es la carrocería, la parte de atrás de este camión que llevaba todo tipo de fiambres y que quedó completamente destruido. Que el chofer justamente de ese camión logró poder desprender su cabina y estacionarla unos 100, 200 metros más adelante, pero la peor parte la llevó esta estructura que quedó completamente calcinada. Los bomberos trabajan, hacen el trabajo lo más rápido posible para, bueno, sacarse esta incógnita, ¿no? Por ahora una incertidumbre de saber qué hay en medio de todo eso, si es que realmente hay un auto y si lamentablemente quizás tengamos que contabilizar a alguna víctima fatal de este terrible accidente que recordemos ocurrió minutos antes de las 5 de la mañana en el kilómetro 59, mano a capital de la Ruta 8 y involucrados por lo menos unos 15 vehículos, 5 camiones, 2 micros de larga distancia y 5 autos son los que han quedado en este momento sobre la Ruta 8, pero habría otros que chocaron y que decidieron irse del lugar porque los choques eran realmente leves, Franco. Bueno, Marcos, enseguida volvemos con vos y con más información, también atentos a lo que ocurrió en la Ruta 8, enseguida. Cómo no.